Después de analizar cada uno de los elementos de la gamificación y comprender su alcance, os pido que miréis globalmente vuestro proyecto de una manera holística. Todos y cada una de estas partes no necesitan tal diferenciación al crear la experiencia memorable. Es fundamental tenerlas todas en cuenta, pero no persigamos cada una de ellas de manera individual y aislada. Todo forma parte de un todo más importante, lo que hará posible la inmersión en el proyecto. Mira la fotografía en su conjunto. Utiliza la narrativa para realizar un recorrido de aprendizaje. Visualiza el objetivo final y desglósalo en tareas que tienen que entrenar para lograrlo. Analiza el tipo de jugadores con los que cuentas y diseña en función de ello. Ten presentes las dinámicas y mecánicas necesarias para que la motivación esté cubierta. Y por último, no olvides este tándem. Motivación, progreso, feedback y reconocimiento.